Vas a sentir que aprieta un poquito más tu ojo. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Espero que estéis super bien el día de hoy. Nosotros nos encontramos en un día muy especial. De hecho, aquí ya tenemos a nuestra protagonista del día, que es... ¡Karen! Porque, Karen no lo ha dicho, pero el día de hoy se va a operar de los ojos. Estamos el día de hoy reunidos aquí porque vamos a hacer unos exámenes de la vista. Vamos a ver quién de los tres ve mejor. Que sabemos por... Que sí es la que ve mejor. Vamos a ver si es cierto. ¿Están listas, Less? Primera letra. Esta. A ver, esta. A ver, una de tu cililla. Esta. Júralo. Te lo juro. Segura que es el I. ¡Ay! Que de gran satisfacción hoy en este momento, porque era una Z. ¡Estás ciega! ¡Para de letra! Les dice que es una copeta. ¡Para de letra! Se volvió loca. Mirense a este punto. ¡Z! Es más ciego. A ver, yo. La letra. E, P, F, N, O, Zas. ¡No! ¡Y! ¡No! ¡Balísimo! ¿Qué era? ¡Balísimo! Jefe. La otra es ir a la familia, vamos. Yo, presente. Esta. L. Niñongo. N. Sí. C. I. Sí, sí. A ver, por último, esta. O. Mira, Karen. Muy bien. Tengo que decirte que sí está muy terrible este caso. Jefe. De las últimas 4 filas no viste ninguna letra bien. Pues es que no veo bien, ya les he dicho. Por eso estamos el día de hoy aquí. Aquí. Me ves bien, ves libros. O sea, ¿ves tus poros o no? Tus poros no veo. ¿Para qué quiero ver tus poros? Para que es como un sobrante. ¿Cómo que? Te pone como un filtro de belleza automático. Porque piensa que tengo mi piel así bien, Neisa. Sí. Yo te digo, genial, no necesito maquillaje. Oigan, ¿sabían que mi mamá lloró? ¿Lloró? Sí, porque no le había dicho que me iba a operar y le dije ayer y lloró. Que se va a operar, que se va, que quién sabe qué. Le digo, oye, ¿por qué no me dice? Ay, mamá, ¿no te habíamos dicho? ¿Sabes que no va a haber en varios días? ¿Cómo crees que no va a haber en varios días? Me falta un poco de comunicación. Yo las voy a seguir en bici. ¿Qué pasa? ¿Qué? Es muy lejos. No, la verdad es que no podemos ir tantas personas al hospital así que solo irán ustedes dos. Yo soy la responsable. Tú eres la responsable. ¡Ay no! ¿Quién me dijo eso? Si no queda bien de los ojos. ¡Ay que es mi culpa! ¡Vámonos! Me da nervio. ¿Te da nervio? Claro. No te puedo nerviosa porque no deberías de ser mi apoyo. Entonces no estás nerviosa. Están checando exactamente qué aumento necesita Karen. ¿V? ¿E-V? Ajá. ¿O? Como una teyuna luna. ¿Vale? Una luna. ¿Para qué es eso? Este es un microscopio. Entonces yo con esto veo el ojo agrandado. Vemos que los ojos sean sanos. ¿Están sanos? ¡Muy sanos! ¡Eso! ¡Ay buena! ¡Qué asco! ¡No manches! Cuenta desde que entraste al quirófano aquí. Ya, ya te van a operar. Me estoy en una sala de espera a que arreglaran todo y dije es la primera vez que voy a estar en un quirófano. Ajá. Entro y mi sorpresa es que no es como un quirófano y no había ni una plancha, no había de estas cosas como normalmente hay en los quirófanos. Y me dieron un peluchito. Me dijeron toma y yo dije ay gracias porque seguro me voy a estar. ¿Para qué de seguro el peluche? Pues para tranquilizarme, o sea para apretarlo. Hasta me taparon con una cosita y dije ay genial. Y entonces de repente sacó y me dijo te voy a poner un aparato de metal que te va a abrir el ojo. Y me acordé de la película mecánica. Ponen así, no lo dejan parpadear y le ponen solo bolsitas. Dije ¡no! En esa escena a mí me traumó y vi que esa cosita se puso ahí y lo intentó meter y dije no, me va a sacar el ojo. Todo eso pasó por mi mente mientras le estaban poniendo todos estos aparatos. Y yo le dije no ya y me levanto y que me hace así no, me regrese y yo ¡no! Y empecé a estresarme y dije no, esto ya está siendo contra mi voluntad. Y yo cálmate Karen, esto lo quieres, es para tu vida y nadie te está haciendo nada. Cuando destapa la cornea lo que yo sentí fue como que te quedas un cacho de piel y dices ah estoy sintiendo otra cosa que normalmente no siento ¿no? Entonces me dice vas a ver dos luces y yo ¡ay! veo cuatro y uno. Y dijo concéntrate en la luz verde. Entonces yo decía la luz verde y yo ¡chin! ya la perdí. Entonces todo eso evitaba que el doctor pudiera hacer su trabajo. Y entonces me dijo ahí está la luz verde. Entonces entrate y yo ¡respira! Y de repente se escucha un ¡shhh! y dije este es el láser. Ya, paso y dice ¿ya está? Y yo ¿cómo? ¿ya pasó? Y me dijo sí, ahora ve el otro ojo y yo dije ¡ay! Es como un segundo. No, hijos, es como cuando sale un hijo y dices ¡ay! ahora ve el segundo. O sea, dije otra vez pasa por el proceso. Ya te abran los dos ojos ¿qué? Me dolía mucho, los ojos me dolían demasiado, fue los nervios, fue el esfuerzo. Normalmente dicen que no duele, pero duele porque luché. Y si luchas duele. Ya terminó tu cirugía. ¿Cómo te sientes? Mucho sufrimiento. Ay Dios mío. O sea, creo que lo más difícil de la cirugía fue que me tocaran los ojos. O sea, no fue como láser ni nada, fue que estuvieran ahí. Manipulando tus ojos. Manipulándome los ojos. O sea, de hecho me puso unos gogles que a él no le podía tocar el ojo porque si yo hacía esto, levantaba la córnea y podía con una fuerza cortarme. Y la córnea tiene que cicatrizar, entonces está abierta durante varios días, entonces no puedes tallarte, no puedes golpearte porque se puede mover. Llegando a casa. Mami, ya llegamos. ¿Cómo te sientes? Ahorita muy desesperada. ¿Por qué? Porque me duele mucho. ¿No puedes abrir? No. Ana Karen, ¿por qué te andas metiendo? Mejor acuesta. ¿Por qué traes tanta ansiedad? ¿Por qué te sientes? Manta los gogles y duerme un rato. Pasó un día, ¿ya veías? Yo una vez intenté hacerme esa cirugía y me dijeron que iba a ver al otro día. Sí veía, pero no mucho, o sea, veía cuando estaban todas las luces bajas. Primera noche después de la operación. Voy a quitarme esto. Sigo viendo borroso. Según esto, solamente son 24 horas las que necesito para ahí empezar a ver mejor. Lo que sí pasó, les voy a decir, a los 3 días vi perfecto. Dije, Dios mío. Y la verdad es que dije, guau, o sea, por esto lo hice. O sea, este es 100 y este es 90. Antes, ¿a cuánto está avanzando? Veía como un 60% y en este veía como un 75%. No. Ya les veía las caras a la gente, si estaban como a 5 o 6 metros de mí. Pero cuando Miguel decía, este está muy guapo y yo, Karen está muy feo. Ay, perdón, es que no veo. Oigan, no, 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 a ver, vamos a hacerte una prueba de vista hermana para ver si ves bien. Pero antes, polinesios, quiero agradecerles a todos los que estuvieron felicitándome. De verdad, muchas gracias, pasé increíble mi cumpleaños junto con mis hermanos. ¡Wow! ¡Ay, Karen! Miren, flotó. Oh, la cosita. ¡Es la noche del diablo! Y ya me pudo ver mejor mi hermana. Karen, llegó el gran momento, vente para acá. Bienvenida a nuestra prueba de la vista que Karen va a tener que hacer en este momento. No quiero hacer ninguna prueba. ¿Qué tal si realmente no quede bien y solo me voy a solucionar porque su sufrimiento no valió la pena? A ver, Ana Karen, tápate el ojo del derecho. ¿Qué letras está? Pele Plática Polinesia. Muy bien. ¿Esta? Pele de Lesslie. A ver, está muy fácil. ¿Esta? U de Unión. ¡Ya! Se tuvo que acercar. Ya se está acercando. A ver, Lesslie, suéltame. No, es que les voy a acercar. ¿Qué tienes? Son unos centímetros. P. L de Lesslie. M de... Mamá. No tiene memoria, me está poniendo la... Cállate, Karen. Tú no sabes de estos exámenes, yo soy el experto. Ay, cállate. Esta. La verdad no la veo. Esta. No, no la veo. ¡No! Pero no para que los dos se iban a jalar, ¿no? O sea, porque cuando los jalan, los dos se iban a jalan, hacen la fuerza. Me topaste ningún ojo. Vamos a ver. A ver. D de Plática. L de los Polinesios. Rafa, Karen y Lesslie. Enjoy the game. To do the future is love. They're to be different. And love is a victory. ¡Au! Lesslie, ¿qué es el examen? No, voy para el otro. ¡Voy para el otro! ¡Voy para el otro! ¡Voy para el otro! ¡Voy para el otro! ¡Mamá! Escucho borroso. No les habíamos dicho. ¡Voy para la paciente! Pero vean estos maravillosos outfits que son de Jump. Y ya se acabaron. Si ustedes no se enterraron de esto es porque no nos siguen en nuestras redes sociales. Donde ahí les contamos cuando sale nueva mercancía de Pepe Marquez. Y también en las redes sociales de Pepe Marquez porque él también tiene sus redes sociales. A ver, ayúdame a levantar esto. Es que yo ya veo súper súper bien. De hecho de las cosas que más me hacen feliz es que yo voy a poderle ver sus caritas en Jump. De hecho el primer show pedí que me pudieran lentes de contacto porque no quería perderme ese momento. ¿Ya te pusieron? ¿Y uno? Puta. Ok. ¿Ya ves? Ok. Ya se va a decir complicado. Relaja tu bófito, tranquilo. Logramos el primero después de 15 minutos. Pero ahora ya puedo verles sus caritas y los letreros que ustedes llevan al show. De hecho vamos a estar en Oaxaca y en Mérida para que ustedes vean ahí donde vamos a estar. Es practicapolinesia.com.jump. Y si quieren saber donde venden los boletos, denle click ahí y ustedes van a saber donde conseguirlo. Oye, ves muy bien. A ver, ¿qué? Voy a hacerte una prueba. ¿Qué dice aquí? Ay, no sé. ¿Qué dice el título? O sea, veo que dice equipos, pero no sé qué dice arriba. Yo te lo digo, 2000 años liderando equipos. Ya lo dijo. ¿Y por qué? Ay, Lesslie. Ya sabes que Lesslie no puede perder ni un momento sin demostrar que es la ganadora. La vida no es una competencia. ¿Qué es lo que tú lo arruinas las cosas? La vida no es una competencia, es una competencia. Bueno, esperemos que les haya encantado este video, polinesios. Ya vemos que Karen ve bien, hasta está agrediendo a su hermana. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, polinesios. ¡Los vemos! Esto no es una competencia, entiéndelo. Vete a mi habitación. Estás prohibida. ¿Prohibida mi habitación? Sí, dice Lesslie. ¡Ay! Tienes. Y me habitaciones. Pues he a su превígen. ¡Los vemos! Tienes. Eres.